Buscamos un gigante de fuego Váyanse ¡Hola, bestia! ¿Qué es que puede suceder? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Gamma for Ragnarok El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Listos Para seguir matando dioses En el capítulo pasado matamos a un dios Y hoy Vengo con ganas de matar otro Me arde la cola de ganas de matar más dioses ¡Atreus! Ajá, aquí estás Ven ¡Hola, gente de YouTube! ¡Ya voy a mí! ¡Ya no! ¡Lo lograste! Buscaré a ti ¡Regresó! ¡Únete a la mesa si estás listo para quedarte! Te dije que la llave lo traería a casa ¿Por qué lo golpeaste con un martillo? La magia enana no tiene sentido ¿Cierto? Lunda una vez Me hizo una pechera con ladridos de perro ¿Oyeron lo que dijo Freyr? ¿Oyeron lo que dijo Freyr? Lunda, la enana que estaba ya embarazada Una vez le hizo una pechera con ladridos de perro ¿Qué pedo con los enanos? Sí, no Freyr y yo estamos totalmente de acuerdo La magia de los enanos no tiene ningún sentido Dicen A ver, trae eso para acá Y agarran el martillo y ¡Pum! Listo Ahora le puedes pedir cinco deseos de manera ilimitada O sea, ¿qué pedo con los enanos? Ni Dende Ni siquiera Dende ¿Se acuerdan cuando Dende? Potenció las esferas del dragón Para que en vez de cumplir un deseo Concedieran tres Dende por lo menos Le puso una agüita encima Al ídolo del dragón Y puso las manos encima Y dijo ¡Pupiripa! ¡Pupu! Y listo ¿No? Por lo menos Los enanos no Los enanos están otro nivel Ellos agarran el martillito y ¡Pum! Listo Ya Le puedes pedir cinco deseos ¿Pero qué pedo con ellos? Espero que desbloquear esta cosa valiera el precio La tienes ¿Qué te mostró? No la he podido usar Descubrieron lo de Heimdall Tuve que huir Pero al menos Tampoco Odín puede usarla Pero Si la máscara no te dio respuestas Todo lo que has hecho Es robar el tesoro más grande de Odín Justo después de que tu padre Matara a su más leal aliado Hecho, sí Ninguno está a salvo Tampoco aquí Entonces no tenemos opción Buscamos a Surtr Tocamos el Galarhorn Y llevamos a Odín ante la justicia Ahora Incinerarías cada alma en Asgard Y lo llamarías defensa propia ¿Alguna vez sugiere planes O solo se caga en las ideas de los demás? El plan novio está frente a tus narices No necesitamos que Odín use eso Podemos infiltrarnos en Asgard Y hacerlo nosotros Justo bajo sus narices Obtendremos el conocimiento que necesitamos Para hacer añicos esta profecía de guerra Para siempre Excepto que Y discúlpame No tienes como entrar a Asgard Tienen el gran cuerno ¿No es así? Ah, entonces esperas que se escabullan en Asgard Tocando un cuerno que se escucha en todos los reinos Espero que tú muerdas mi nalga azul No puede ser Es que no se puede Uno trata de mantenerse serio Pero no me dejan Quiero ser profesional Y no reírme Pero es que no me dejan estos fulanos Pier nunca hace nada por el grupo No, nomás se cagan las ideas de los demás Ay, no puede ser Por favor, Soli Piensa en ello Gotti señores dicen en el chat A ver, mira Si God of War no se lleva el premio al juego del año Estoy casi seguro que por lo menos El premio a mejor narrativa Si se lo va a llevar Estoy casi seguro De que por lo menos el premio a mejor narrativa Si se lo lleva A lo mejor Mira, el Game of the Year está entre Elden Ring y God of War Todos lo sabemos Y cualquiera de los dos que se lo lleve Está merecidísimo, ¿vale? Cualquiera de los dos Está merecidísimo Los dos son excelentes Pero... Pero estoy casi seguro que el God of War Se va a llevar el premio a mejor narrativa A ver Entonces, ¿qué procede? ¿Nos llevamos la mascarita? ¿Nos llevamos la mascarita ya? ¿Nos llevamos la mascarita? Ay Esta máscara Las respuestas sencillas que propone Sé que estos Atajos siempre tienen consecuencias Atreus Tú la has cargado ¿Qué opinas? ¿Qué es una posibilidad? En el peor de los casos tendremos algo que Odín quiere En el mejor Si nos da todas las respuestas Entonces podremos avanzar Y no morirá nadie Excelente Ahora solo necesitamos llegar a Asgard Sé que ha sido una carga para todos Sé que se preguntaron para qué me sacaron de ese agujero También lo hice Pero ahora es claro Me necesitan para esto Este es mi propósito Por última vez Levantaré mi lanza Y Yo Nos guiaré hacia Asgard No Perdón Pero si tienes como llegar a Asgard ¿Dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es Una muy buena pregunta hermano Tú Protegiste a Asgard Nos hubieras matado a todos Y debíamos darle tiempo a Loki para que encuentre su destino Aquí está Todo condujo a esto Si podemos entrar Yo iré tras Odín No te detendré Podemos hacer ambas En el blanco hermano Si la máscara no nos da una salida Aún tendremos la ventaja sobre él No sirve Entonces hagámoslo Y rápido Antes de que nos vea venir Odia las sorpresas Me sirve Dice Fred Hashtag me sirve Detente maldito tronco Aún quiero escuchar los detalles de este Nuevo camino a Asgard que tienes Habla Es un camino antiguo No podemos llegar desde aquí ¿Dónde entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré Tú no tienes cosas ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al niño Se la ganó Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable Brock está bien No, no lo está Esto no está bien Todas las piezas no hacen una verdad Por ejemplo ¿Por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No! Entre todas las cosas Odín Suelta al niño Y enfréntame Dile a tu hermano que me arroje la máscara ¿Qué? Tendrás un trato ¿Qué va a moverte? Freya ¡Si se muere! Ya No era parte del plan Pero si muere Estaremos a mano por Hainda Y honestamente Es una ganga Te mataré Planea eso Qué lindo volver a pasar tiempo contigo Freya Por favor Ah, ah, ah No puedo estar en dos lugares a la vez Frey Oye Si no me muevo Tú tampoco No hagas nada que lamentes Lamento varias cosas Matarte no será una de ellas ¡Libera a mi hijo! Yo tengo el control ¡Aquí! Arrójame la máscara ¡Ahora! ¿Qué mal dijo? Parece que sí Abragué Se la quité No jodas ¿Cómo todo se fue al carajo? Tienes que salvarlo Tienes que hacerlo No puede No puedes Quizás si vuelvo al lago ¡Basta! Sé lo que hiciste Y te perdono Pero debes parar Debes soltar ¡Brock! ¡Me quiero! ¡Brock! ¡Me quiero! Todo Este tiempo Entonces ¿A qué hacemos ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin Y a cualquiera Que se interponga Atreus Ven ¿Qué? ¿A dónde? Ya no importa ¿A dónde vas? Terminamos No puedes huir de esto, Kratos Odin no parará Hasta que lo detengamos ¡Te necesitamos aquí! ¡Te necesitamos! Padre, ¿a dónde iremos? Hogar. Hogar. Padre, ¿podríamos...? Yo... Quiero ir de cacería. Te seguiré. Estamos contigo, Atreus. ¿Qué cazamos? Ciervos. ¿Hacia dónde vamos, muchacho? En... la dirección de los ciervos. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Creo que escuché algo. Por aquí. Solo necesita espacio. Aquí... hay huellas. Están yendo hacia allí. Yo no estoy llorando. Ustedes están llorando. Yo no. Yo no. Atreus, la violencia nos cambia. No eres débil por sentir sus efectos. Todos sentimos sus efectos. Vamos por el camino correcto. ¿Entonces Tyr sí está muerto? Por aquí hay ramas rotas. Vamos. ¿Entonces Tyr está muerto? Sigo... viéndolo. ¿Qué pasó? El cuchillo. Brock. El rostro de Sindri. Hijo. Ahí está. No me lo creo. No me lo creo. Codo arriba. Precisión, no velocidad. ¿Por qué? Está corriendo. Igual nosotros. Yo... no entiendo. Cuando un animal está herido, debe detener el sangrado. O morirá. Ya sabemos cómo es. Y esto... esto es una distracción. Es mi culpa. No. No. Debemos buscar a Sindri. Tengo un presentimiento de dónde puede estar. Guíanos. ¿Puedes ir en el trineo? Tengo que pensar que voy a decirle. Claro. Las cosas... Se pusieron muy lúgubres de repente, ¿no? O sea... A donde mire, me recuerdan mis errores. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos. Se siente así. Se puso muy lúgubre la situación de repente. Estábamos bien. Estábamos... ¿Todo chido? Estamos muriendo. Estábamos haciendo comedia de la buena. Y de pronto... Mis ojos andan hígros, yo también. Digo, no, yo no. Desenmascarado, una mentira que nos engañó a todos. Detenido, un ataque que no podías predecir. No hay si tan solo atreos. Tu padre tiene razón. Hay cosas que ni los dioses pueden controlar. Todo se fue por el inodoro. Demasiado rápido. Estoy triste. Estoy triste. Vamos. Zvana. Zveki. ¿Ahora cómo me subo? Aquí hay que abrir la puerta, ¿no? Claro. Primero abrimos la puerta. Todavía no me recupero, ya. Ya, todavía no me recupero. ¿Qué pasó? No puede ser posible. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? No. Mimi, ¿hay alguna forma de traer de vuelta a Brock? Si Indra lo hizo una vez, quizás podamos descubrir cómo volver a hacerlo. Me temo que no, hermanito. Cuando un alma a la que le falta su fulvia, su dirección, como la de Brock, abandona su forma corpórea, bueno, no puede llegar hasta el Lago de las Almas. No solo está muerta, sino que le negaron la vida después de la muerte. Ya no hay forma de traerla de vuelta. ¿Cómo? Realmente se fue. Atreus, si hubiera algo que pudiéramos hacer, te juro que lo estaríamos haciendo. Yo sé. Fui estúpido al tener esperanzas desde un principio. ¿Y entonces qué pasó con el pobrecito de Brock? ¿Me estás diciendo que ni en el... No. O sea, ni en el cielo lo aceptaron al pobre. Siento como si quisiera subirme a un bote y solo navegar lejos de aquí. Lejos de todo. No puedes alejarte de tus errores. Es imposible olvidarlos. Lo intenté. Sí, me seguirán sin importar a dónde vayas, hermanito. Si vas a navegar, que sea hacia algún lugar. El elevador al final del puente aún debería funcionar. Podemos subir al templo, Emel. Hermano, recuerda que nos dirigimos al templo. Sí, ya sé. Cállate. Estoy de luto, cabeza. No me estés a... No. No estoy de humo para que la cabeza me hable. Me dice algo y la aviento. Hago un home run con ella. La lanzo al aire y con mi hacha poco. Mira el rayo congelado. Ese rayo lo hice yo con Thor cuando nos está... Mira, justo... Ay, ¿qué hay ahí? No manches. Bueno, ese rayo se formó la primera vez que peleé contra Thor. Y la pregunta es cómo llegó ahí. ¿Por qué hay algo? Miren. Uh, misterio. Misterio misterioso. No. Atreus, ¿por qué estás tan seguro de que Sindri todavía estará aquí? Es donde él y Brox se reunieron. Reforjar algo que se rompió. Lo estará. ¿Por qué estoy solito? ¿Por qué estoy solito? Sindri, lo... Lo siento mucho. No. No quiero oírlo. No sabes lo que significa el perdón. No vamos a dejar que Odín se salga con la suya. ¿Te refieres al Odín que invitaste a mi hogar? nos tomó por tontos. Pero algunos de nosotros fuimos más tontos que otros, ¿no? Te di todo. Mis habilidades, mi amistad, mi hogar, mis secretos, mis tesoros, y solo seguiste tomando. ¿Y ahora qué tengo? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres pedir perdón? Así es como se ve el perdón. Yo... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? No hay ninguno nosotros. Solo estás tú. Sin importar el costo. Lo que puedes hacer es... ¡Largarte a la mierda de mi vista! Vamos, Atreus. Déjalo en paz. Llora como lo desees. Yo... pensé que también éramos su familia. Lo éramos. Entonces... De mejorar mi armadura ya mejor ni hablamos. No, no. Ya, me voy. Vente Atreus, vamos. De aquí. No hay forma de hacer bien esto. ¿Verdad? No, pero sé que me sentiré mejor cuando llevemos a Odín frente a la justicia. Justicia. No buscamos justicia. Buscamos venganza. Cada camino por el que ando lleva a la venganza. Quizás eso es todo lo que nos queda. Debemos volver con Freya. Todo porque Atreus quería jugar a la... Todo porque Atreus se sentía el campeón. Decía que era Loki. Que él era el último de los Jotna. Estaremos. Iremos a la guerra. Sí. Tiene que llegar a eso. La guerra. Cuando estéramos en Spartan buscando a Tyr. Esto no es lo que quería. No me refería a esto. No si significa perder a Brock. Lo sabemos, Atreus. Lo sabemos. De repente le quitamos todo a Sindri. No te tomes a pecho las palabras que se dicen con dolor, Atreus. No importa qué tan certeras parezcan. Sé que deberíamos ir a ver a Freya. Pero no me molestaría quedarme aquí en Midgard por un rato. Sí. Algunas últimas aventuras para olvidarnos del estado de... Bueno, todo. O sea, como... A ver, mira. Ya no hay mejoras de equipo. Ya no hay mejoras de equipo. Ya no hay... Pues es que ya no hay. Ya no hay mejoras de hacha. Ya no hay mejoras de armadura. Ya no hay compra de piedras de resurrección. ¿A quién le compro ahora? ¿A quién le digo que si me vende? Ya no hay nada. Ya solo ¿qué? Nos queda pues terminar el juego y ya está, ¿no? Lo único que nos queda. Porque pues ya pura caca es lo que queda. Hágale un baile a la enana. Ah, es cierto, queda la enanita en Vanaheim. ¿Vamos a Vanaheim a ver si la enanita se pone chula? ¿Creen que la enanita se pondrá chula? ¿Estamos siquiera seguros de que ella seguirá en la casa? No veo por qué no. La entrada de la puerta trasera de Odín también era su salida. Sin el maldito cuervo escondiéndose en el armario, la casa debe ser segura. Y no dará la espalda a sus aliados en su venganza. Sí, se trata solo de venganza ahora. Ya no hay más Tyr falso para retorcer nuestras mentes. Ah, qué burla hizo del deseo de Tyr por alcanzar la paz y del mío. sí, 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 ¡Achirrion! ¿Qué no viene a Vanaheim? ¿Me vieron la cara? Me acaban de ver la cara, banda. Me acaban de ver la cara bien y bonito, banda. No puede ser, nos trolearon totalmente. Nos han troleado totalmente, banda. no puede ser. Volviste. ¿Estás con nosotros? Bien, es hora. Me atrevo a preguntar, ¿hora de qué? Hora de unir a los reinos en contra de Odín de una vez por todas. Tyr intentó unir a los reinos, el verdadero Tyr. Todos lo amaban e incluso él falló. No podemos fallar ahora o nadie más podrá intentarlo. es el Ragnarok. Y Odín ya escuchó todos los malditos planes que tenemos. Sí, perdimos el elemento sorpresa. Además, solo tenemos una forma de llegar a Asgard y no es útil. En Galahorn. Significa que entramos desde el templo de Tyr, aquí. El muro de Asgard está aquí. El anfitrión de Odín de los Einharjar protegerá el espacio entre medio. Lo que significa que necesitamos un ejército propio. Todos los que respondan el llamado, número que Odín no podrá prever. Y eso solo para alcanzar el muro. Para romperlo debemos hallar a Surtr. Ratatosker pudo conseguir esto. Iremos nosotros tres. Sé dónde mirar. Espectacular. Aliados, entonces, ¿a quién podremos conseguir? Intentaré reclutar en Helheim al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Solo así? ¿Unir a los elfos tras siglos de guerra? Bueno, les agradó mucho en Alfheim. ¿Y tú a Vanaheim? Sí, a encontrar a Sigrun y a reunir a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim ni Jotunheim. Eso deja solo a Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¿Sindri? ¿Estás seguro? Dije que iría. ¿Tiene una espada? Que así sea. Buena suerte a todos. Cindy trae una espada en la mano. Ya se puso violento. No trae mangas y trae una espada. Hasta sacó los tatuajes y todo. Vamos a Muspelheim a encontrar al último gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. A Muspelheim a la última al último gigante de fuego. ¡Wow! ¿Será que hoy se acaba esto? Será amigos míos queridos que hoy se termina esto? ¿Dices que sabes dónde buscar a Sorter? Sí, descubrí los secretos en su santuario cuando estaba en Muspelheim con Thor. Thor. No te preocupes, no me vio entrar. Esa no era mi preocupación. Mira, cuando oímos a Sorter debemos convencerlo de combinarse con su esposa sin Mara. Combinarse. Sí, cuando ambos se unan, crearán un enorme monstruo que destruirá a Asgard. Ah, vaya. ¿Cuando ambos se unan? Tengo algunas dudas sobre las negociaciones con Hrasbelger en Helheim. Quizás esté más abierta al diálogo si habla con un miembro de dos muertos. Nimir te necesita. Ah, ¿la muerte es una habilidad ahora? Supongo que estos dos no sobrevivirían sin mí. Hermano, si no te importa. Muy bien, muchas gracias. Nos reuniremos contigo después. Nos quitaron al llave. Creo que puedo ver la forja de Sorter a la distancia. O sea, lo que dices es que vamos para acá, rompo esto y vamos rápido. Híjole, creo que hoy se acaba esto, chavales. La esposa de Sorter, ¿dónde está? Creo que hoy se termina esta miel. Por un momento vi las flechas de Atreus de color blanco. ¿Ustedes también? Las vi como de color dorado o de color blanco. No sé si estoy loco, soy daltónico o qué onda, pero por un momento me pareció ver las otras cosas. Cuidado, dale. Lo malo de estas es que las tienes que matar de una por una porque si no no se vengan. Dale. Abro mi cofre. pregunto si vieron la presidencia y decidieron aislarse en sus reinos natales para combatirla. Yo las vi doradas, sí, yo también. Con suerte entenderán el por qué debe ocurrir el Ragnarok ahora. Se viene en batallas épicas a partir de aquí porque ahora sí viene el dios de la guerra amigos. El dios de la guerra ha vuelto. Allí dónde? Allí. Sí, ya me di cuenta hijo. Ups. vale. Me estoy, me estoy, me están bajando muchísimo. Y luego Atreus trae las flechas equivocadas. llévalo. Pero bueno, ya, esa cosa se tiene que morir. Se murió. Venga. Así era como. Muerto. Muerto. Y queda uno. Ya, este es mío. se murió. Por poco me muero. ¿Conoces esto? Por poco y me me lo chato. Estuvo cerca y por poquito y me me pero me voy a poner pilas. Me voy a poner pilas. Estoy, 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 Verde. Necesitamos prepararnos para Sortra en caso de que no quiera ayudarnos. Prepararnos. La profecía dice que Sinmara y él se unen, pero quién sabe qué opinarán al respecto ahora. intentará someter a la fuerza a estos seres primordiales. Pues, no lo sé. No podemos ganar esta guerra sin ella ni él, ¿cierto? ¿Nos van a obligar a escuchar? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué pasó? Miatreus, ¿de cuándo acá la trata de gigante? ¿De cuándo acá la trata de gigante Miatreus, ¿eh? Tenemos que estar cerca. Puedo escuchar la forja. Sí, yo también escucho una forja, Atreus, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Habemos cofre. Habemos cofre, Atreus. Y como habemos cofre, ya está, hecho. Así. Así. Y así. No más, Cayu. Soy tremendo. Soy tremendo con la lanza. No, la lanza no echa fuego. Manzanitas, dos de cuatro. Venga, lo tenemos. Aquí se escucha una forja. Forja, forja. Es aquí Atreus, está seguro. Hay algo adelante, prepárate. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo reviento, eh. Me lo reviento en corto, Atreus. Uy. No me digas, hijo, no me digas que estoy en llamas. Listo, roto. Ya lo rumpí, hijo. Pega dos. Bueno, le rompí dos de un solo, de un solo tramo. Nada malo. Eso. ¡Dale, cabezota! ¡Oh, sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Oh, sí me dio! ¡Ay, sí me volvió a dar! ¡Pero qué pedo! Venga. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Eso, Tiling! Ahora, ¿dónde está la cosa esa? Venga, conmigo. ¡Uy! ¡Exprimelo! ¡Exprimelo, Kratos! ¡Como si fuera un barro! ¡Eso! Así mero. ¡Buen trabajo! Estoy muy sudado. Encontremos a Surtur. 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 Vendaval de no sé qué. Ataque de ciclo destructivo en el área. A ver, quiero ver. A ver, ¿cuál es el que tengo acá? El de las lanzas. Ok, aquí tenemos el de las lanzas que caen del cielo. Que hace muchísimo daño. Este lo que hace es que aturde. No, el de las lanzas está mejor porque hace mucho daño. Me lo llevo el de las lanzas. Este, este que traigo acá, yo creo que también lo subo. De nivel, reliquia. Distorsiona el tiempo y el espacio al crear un cambio de reino. ¿Qué es esto? Las mejoras aumentan la duración de este efecto. Y el arco, pues ya se nos lo va a comprar. Surtur. Surtur. ¿Dónde está Surtur? Hay alguien ahí. Hola. Escucho un cuervo. Bueno, o no es él o nos está ignorando. Vamos. Espérate, hijo, que escucho un méndigo puerco. Escucho un méndigo puerco cuervo por ti. Ustedes también lo oyen, ¿verdad? Va a ser mío ese cuervo. Ahí está. ¡No! Hola. Buscamos un gigante de fuego. Váyanse. ¡A la bestia! ¿Qué acaba de suceder? Oye, eso no fue... ¡Hidremos con ellos primero! ¿Otro más? ¡Concéntrate! Es el guardián de este reino. Tiene derecho a defender. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, hijo! ¡Dale! ¡Con todo, con todo! ¡Lo piso, lo piso! ¡Y ya! ¡Se murió! ¡Eh! ¡Uno menos! ¡Nambre, hijo! ¡No me sirven ni para el almuerzo estos! ¡No me sirven ni para el almuerzo, hijo! ¡Mira, mira! ¡Mierde! ¡No es latín! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No me sirven! ¡Sí! ¡Lo sé perfectamente! ¡Dale, chingada! ¡Ahí está! ¡Lo agarramos! ¡Y este está muerto! ¡Pisotónimo! ¡Está muerto! ¡Tómala! ¡Estás muertísimo, méndigo golem! ¡Antiguo, como sea que te llames! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Oh! ¡Por atrás! ¡¿En serio, cobarde? ¡¿En serio, por atrás? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ándale! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue tú? ¡Ah, sí! De a uno por uno no puede, ¿verdad? ¡Ese compa ya está muerto! ¡Si no me quiere ayudar! ¡O me ayudas o pelas! ¡Aliciado estás, mijo! ¡Ay, otra vez! ¡Me lleva la fregada! ¡Llama del caos! ¡Uy! ¡Uy! No los ayudaré ¿Quién eres? ¿A quién buscas? Lo que queda de él ¿Por qué no ayudarás? Solo... No quiero Explícate Moriremos Moriremos Claro ¿Por qué tienes tanto por qué vivir? Yo no Ella ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Te mantienes alejado de Sinmara para sentarte aquí y morir? Al menos si te unes a ella, estarán juntos de nuevo Estamos juntos Tengo su corazón Ella tiene el mío No es mucho Pero es suficiente Pero ni siquiera estás... ¿Alguna vez estuviste enamorado? Es bastante lindo Entonces Odín triunfará Y todos los reinos excepto Asgard caerán Sí... Deben morir Es cierto Pero no la sacrificaré como... Lo harías con él Lo siento Vamos Espera Esas espadas ¿Puedo verlas? Sí, hay fuego primordial en ellas No son de estas tierras No debería importar Sí Podría funcionar ¿Qué cosa? Ponlas Aquí Y me convertiré en su monstruo Pero no quiero que ella esté involucrada ¿Como corazón? Pero la profecía dice que deben combinarse ¿Y funcionará? ¿Qué motivos tengo para vivir? ¿O sea, va a usar las espadas del caos como corazón? Aquí no Sígueme Pero bueno O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Va a usar mis espadas del caos como corazón este, compa? ¿O qué? Yúboles ¿A dónde vamos? Al inicio del mundo Tú no te me escapas, mendigo Donde Niflheim y Mospelheim se unen Donde los primeros reinos comenzaron su existencia No podrás pasar por esto ¿Ah? ¡Guau! Lo necesitamos como aliado definitivamente ¿Ah, Sorter? Aún soy yo Mejor que caminar ¿Qué nos espera En el inicio del mundo? Magia Cosas primordiales Con eso Tus espadas y tu corazón Estaremos bien Me haré Grande Destruiré cosas Les gustará ¿Pero qué pasará cuando cambies? No sé Dejaré de ser yo ¿Pero cómo tú O, ah, el futuro nuevo tú Sabrá cuándo atacarás, Garth? ¿Conseguiste el cuerno? No Sí Entonces estamos bien Ni está Ni, ni ¿Se Gracias.